Y la holandesa Tanja Nijmeheyer, quien cumplirá una década como miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, relata cómo transcurrieron las últimas horas de vida del comandante Víctor Julio Suárez Rojas, alias Monojojoy. Tanja asegura que el Monojojoy quedó vivo después del bombardeo del ejército colombiano el 20 de septiembre de 2010. Esa noche yo estaba en la trinchera, acurrucada con mi fusil, y escucho encima de mi cabeza... Pero una cantidad de bombas que yo dije, no, hasta aquí fue, hasta aquí fue. Pero, y ahí fue donde una bomba cayó como a, yo estimo unos 4 o 5 metros de mi caleta. Después de las primeras bombas nosotros escuchamos gritar al Mono. El Mono decía, llamaba al oficial de servicio de él, decía Kino, que llamaba Kino, que también se murió en el bombardeo. Decía, Kino, saque a la gente, saque a la gente. Esas fueron las últimas palabras del Mono. Él quedó vivo después de las primeras bombas, claro.